hola gente como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy les traigo un mod de bus para euro truck simulator 2 es un bus comilescania con pinturas de empresas peruanas el link de descarga está en la descripción del vídeo bueno espero les guste nos vemos en otro vídeo cuídense mucho sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.